Capital Music Es el cantante del ghetto Mi amor Con el bendito Y si la ven por ahí Yo la extraño a morir Díganle que la quiero Que prefiero morir A verla feliz A hacerme el ciego Es tu recuerdo que me parte el alma La soledad la única que me calma Ya son las seis de la mañana Y la botella terminó Si con otro te veo Oh, oh, oh Prefiero hacerme el ciego Oh, oh, oh Y si me ven llorando Digo que no es por ti Así en el fondo Sepa que si es así Me la paso fumando Oh, oh, oh Los recuerdos los quiero borrar Como el humo en los blones Tú me desenamoraste Con acciones Yo solo quería dedicarte canciones Paso con otras Solo sexo y condones Y sufrí Por mis emociones Y sentí Por tus ambiciones Solo queda el recuerdo Solo queda el recuerdo De tus besos Me la paso fumando Oh, oh, oh Y fume, mijo Si con otro te veo Oh, oh, oh Prefiero hacerme el ciego Oh, oh, oh De buena que sí Y si me ven llorando Digo que no es por ti Así en el fondo Sepa que si es así Me la paso fumando Oh, oh, oh Yeah Yo me la paso fumando Todo el día por ti Combinábamos como la Louis Vuitton Con su print Te pido perdón si yo te hice sufrir Pero esta canción por ti Yo la escribí Ay, mami Qué rico como tú haces el amor Bien bronceadita cuando se ponía el sol En la habitación sobró la ropa interior Le dediqué esta canción y la puso de rincón Si me ven por ahí Yo la extraño morir Díganle que la quiero Que prefiero morir A verlo feliz O hacerme el ciego Esa la chimba Es tu recuerdo que me parte el alma La soledad la única que me calma Ya son las seis de la mañana Y la botella terminó Si con otro te veo Oh, oh Prefiero hacerme el ciego Oh, oh Y si me ven llorando Digo que no es por ti Así en el fondo Sepa que si es así Me la paso fumando Oh, oh Ey, ¿sabes qué, mi amor? Yo sé que usted está tranquila Pero yo la estoy pensando todo el tiempo A cada momento Y qué vuelta que me haya pagado así Porque de verdad que la quería con el corazón Pero no hay palabras Por usted, mamacita ¿sabes qué? Consígase lo que quiera Que chimbase lo que existen en el mundo ¿Sabes qué, mi amor? Gracias por ver el video.